Ingresando el 2 sin cambio y finalmente lo hace el 9 labrado. Se completan los partidores. Largaron el gran premio Maipú Copa Casino Club. Asoma al frente por el centro de la pista en 5 Rudy Trigger. Le entabla lucha el 6 Le Moll. Abierto viene el 8 Humor Sabatino. Más abierto el 9 labrado. Descontado los primeros metros de la prueba. Y pasa a comandar por el centro de la pista el 8 Humor Sabatino. Va a entablarle lucha al puntero. Abierto el 9 labrado. Por dentro queda el 6 Le Moll. Carga por el lado interior de la pista el 5 Rudy Trigger con el 2 sin cambio. Faltando 400 metros para el disco. Se mantiene la lucha en la vanguardia. 8 Humor Sabatino. Abierto el 9 labrado. Que va en búsqueda del puntero. Por dentro queda el 2 sin cambio. Más abierto viene el 7 señor artista. 150 metros finales. Se afirma la vanguardia. El 9 labrado. Mantiene ventaja sobre el 6 Le Moll. 50 metros finales. Gran campeón. Velocista de la temporada. El 9 labrado. E que los arenmento. El 9 labrado. Genial. ¡Vamos! ¡Gracias!